hola cómo están todos ustedes bienvenidos una vez más a mi canal a un nuevo blog max el día de hoy vamos a estar mostrándole un pedacito de un desfile que tuvimos aquí cerca de nuestra casa fue un desfile navideño pueden ver nos vinimos caminando estaba bien cerquita y decidimos caminar sebastián si quiso traer su bicicleta y pues si nosotros según lo veníamos vigilando de tanto carrerío que había esa vez había demasiados carros y pero bueno llegamos hasta donde nos íbamos a parar este desfile esta vez estaba como curioso fue algo diferente a los otros anteriores hoy si hubo desfile a min si hubo carros pero como que falta más ambiente como otras veces me refiero a de que antes todos traían bastante guato cada quien traía su música y todo igual yo les voy a estar quitando la música para no tener problemas al tiempo de este publicar mi vídeo pero bueno espero que les guste ojalá que no se vayan a aburrir y que no vayan a decir hay un vídeo así o algo no se estaba indecisa si lo subía o no lo subía porque no sé si como que vaya a ser de su agrado y pues no quiero que me vayan a ignorar este vídeo pero yo quería subirlo y que se quedara aquí también como un recuerdo pero bueno ya saben que yo hablo bastante y cada quien traía sus disfraces su estilo pues cada quien mandaba diferente todo a al tema pues de navidad cada cada carro como alegórico no sé cómo llamarlo yo creo que sí son carros alegóricos yo creo que sí cada carro este pueden ver no sé si se alcanza a distinguir cada cada persona aventaba dulces pero nosotros como siempre no íbamos preparados yo pensé que no iban a aventar dulces esta vez pero sí se aventaron dulces y como quiera alcanzaron bastante dulces ya al último los vinimos poniendo en un chaleco que llevaba mi esposo y luego en una chaqueta ya el último los pusimos en un suéter y pues si eran bastantes de todo tipo de dulces de chocolates y de todo y pues este es algo que se emocionaba casi todos los este los empezaron a juntar la mayoría fue sebastián y ángel y 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 Gracias por ver el video. 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 Este desfile aquí conmigo lo alcancen a apreciar, no sé por qué, pues no me fijé y no pensé en vernos para donde hubiera habido más luz y pues no. No nos tocó aquí en este pedacito donde estaba un poco oscuro y ahorita que estoy editándolo veo que se aprecia muy poquito la luz, por eso les digo ojalá que ustedes lo puedan apreciar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.